con este es el mejor nivel de fósiles, bueno chicos, acá estamos en un video de el misterio de nubes, la casa de los secretos, y bueno chicos, acuérdense que el juego ha estado avanzando muy rápido, yo me he dado cuenta, y bueno chicos, se acuerda que lo habíamos dejado acá, si no me recuerdo que si, creo que si, inventario y trofeos, ah no, está en intensa acá de misión, y miren, acá tenemos varias reliquias, aún nos faltan varias por encontrar, pero bueno chicos, ya tenemos todas las piezas, y bueno, ahora yo creo que estamos ya por los últimos episodios, bueno eso pienso, y no se lo voy a dar la sexta parte, pieza del rompecabezas, parece tener partes que se mueven, es otro rompecabezas eres lo eficientemente inteligente para resolverlo resolver el rompecabezas, bueno, tenemos que resolver esto a ver, como, ah ya este, 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 y este sería este, este, y este y ahora se multiplicó este, 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 a ver, entonces sería este, 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 y este este, 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 a la máquina en serio yo se multiplicó, ah no, ya, ya se hizo, ah sí, porque yo hacía que no se haya multiplicado, misión completada a la máquina y otra vez hablaremos, bueno, a ver, a ver acá, si encuentro alguna glitia no a ver, y otra vez, otra vez, con Nina se me cayó mi, mi yoyo en la, en la glorieta del jardín del, del lado oeste de la casa puedes encontrarlo con un poco de práctica, el yoyo podría ser un arma muy poderosa contra los murciélagos LOL, sí obvio que lo encuentro, obvio que lo encuentro obvio que lo encuentro si esto es contra el buenísimo, contra los murciélagos, obvio que lo encuentro adentro ah, Vector estos, 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 ahora me quiero meter al baño antes de, de salir otra vez al jardín que a la máquina, yo lo quiero sí, sí, es buenísimo contra los murciélagos Alfonso lo encuentra a la máquina, quiero reliquias no, dos de reliquias, en serio bueno, pues me largo qué mala onda, por no me damos reliquias ah, la máquina, ¿a poco es tan difícil encontrar reliquias hoy en día? ahí está, escudo del rey hace tiempo que no encontraba una reliquia y nada más bueno, al menos he encontrado una reliquia algo que yo quería encontrar bueno ahora regresamos en nuestra Víctor no ya está, ya está, ya está, ya está ahí salimos y bueno chicos me encanta la musiquita que te pone ay no, esa es una de las cosas que este juego tiene genial no, tú qué muerte no, no, qué hay a la máquina cuando se metan en la tierra que no los pueden eliminar en la parte oeste no, 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 no este oeste qué no, vaya, si donde está, crees no, 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 no no, 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 no adiós Tranquilo murciélago, que después tendré un arma que te matará. ¡Ahí estás el yo-yo! ¡Atán con un hilo! ¡Mierda! ¡El yo-yo si no me acuerdo es un arma infinita! ¡Lol! ¡A la máquina! ¡Ya me pegó! ¡Uy! ¡No! ¡Murciélago! ¡Listo para perder! ¡Ahí tienes! ¡A la máquina ahora me siento así todo a gusto de la máquina! ¡Me quiero ir al camino de los murciélagos! ¡A eliminarlos a todos! ¡A ver! ¡Tú no eres murciélagos! ¡A aun así me elimino! ¡A la máquina esta pone la musiquita así como de ¡Victoria! ¡Ahí tienes! ¡No! ¡No me desgaste eso otra vez! ¡No es que si no! ¡You die! ¡You must repeat die! ¡A la máquina! ¿Algo que escuches? ¡Que está muy alta la música! ¡Vamos! ¡Jordiagos aparezcan! ¡Oh! ¡Lol! ¡Genial! ¡Murciélagos! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Ahora sí! ¡Ya no andan de chulitos! ¡Verdad! ¡Ahora sí! ¡Ya no andan de chulitos! ¡Verdad! ¡Ahora sí! ¡Ya no andas de chulitos! ¡No manches! ¡Muere! ¡Ya no andan de chulitos! ¡Ay no! ¡Es que estamos súper chulitos! ¡Aquí están! ¡El chulito mayor! ¡A la máquina! ¡No se escuchó bien! ¡Sí lo sé! ¡Pfff! 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 ¡A la máquina! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿ Hillary? ¡No qué! ¡A ver! ¡A mí no me haces eso! A ver, a mí no me haces eso A mí, ninguno Si el culo me hace eso A ver, escarabajos Quieren sentarse contra el poder Del yo-yo Del yo-yo Los vencerá Y volvemos a la casa Y a la máquina ahorita me dice Que tengo que hacerla, fuera genial Eso sería Vector, Vector Mira mi yo-yo Y a la máquina Escucho arañas, ni me importa ya No, no, no Ay, yo-yo, si ya no manches Que me van a matar Pero no, el yo-yo es algo De confiar Es algo en lo que puedes confiar Y ninguna reliquia Ni ninguna Bueno, hablamos con Mara Uniendo las piezas de rompecabezas Y formará la copa de la vida Rápido, antes de que Rufus Nos pueda atacar Concéntrate y resuelve rompecabezas Rompecabezas Rufus No sé quién es Rufus Bueno chicos, terreno de transacciones Vamos en un momento Bueno chicos, ya volvimos Y bueno Ponemos el juego Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer Es acomodar esto Para que Ahí Ahí estás, ahí estás Ahí estás Y esto así Y esto así Y esto así Y esto así Es que cuando se acaba el tiempo Se Y esto así Que es que tenemos que Así No, no Esto es así No No manches Ya estaban cerca Estaban cerca Estaban cerca Entonces ponemos Este como estaba Que lo tenía así Este Así Este lo pongo como Lo había dejado Y esto Así Así Y creo que ya Con esto Y bueno Es que se supone que tienes que mover las piezas Y cuando de El momento Tiene Va Va Cuando se acabe el tiempo Se va A armar No Esto va a ser rica A ver Esto va así Esto va así Lo que sé es que Esta no Va así No, a ver Lo voy a poner así Así Este Así Así Lo voy a dejar Y este Así A la máquina Tan tan Y bueno Ya cuando Cuando creamos que Tenemos la La combinación Ideal Será Ya a ver Estos Estos están bien Estos están bien Estos están bien Pero estos no Este así Este No No Creo Supongo que Debe estar Así ¿Sí? Ah Ya sé Cómo Este Así va Este No Este Así va Este No Así va Y estos Estos Así Lo único que sé Es que estos Ya sé Cómo van Pero Ahí estás Uno ya estaba Entonces Miren Este va acá Este va así Este va así Este Así Este Así Y este Así Ahí estás Y Solo va La tanchuela Del final Misión completada La copa De la vida Tomamos reliquias ¿No? ¿En serio no? Nos metemos por acá Y ahorita Continuamos ¿Cuánto llevamos de video? Imagina 12 minutos Yo creo que Ya en el siguiente episodio Lo más probable Es que el siguiente episodio Sea el último episodio De esta Maravilloso Serie Con el super yo-yo Lo más probable Es que como ya hicimos La copa De la verdad Ya tenemos Super yo-yo De la verdad Calma que No me lo hubieran Haber dado Antes Antes Y así pude haber eliminado A los misélagos Sí Sí Súper genial La puerta está abierta No La puerta está cerrada Por ahora Debería decir Pero bueno Y no sé quién es Rufus Ah Ya sé quién es Ya sé quién es Pero es que no Por si están A Rufus Ya que esto Se está basando Nada más Como en la misión principal Que sería el misterio No No se está basando En En como En otro Como que La historia también De los Personajes ¿Qué es? Estás Entramos al baño Y obtenemos algo de oro Y por favor Reliquia Nada de reliquias Por favor Reliquia A la máquina De esta casa ¿Cómo si yo viviera acá? ¿Cómo si yo viviera acá? Esto lo tomamos Y ya sería todo Pero bueno chicos Ahora nos vendamos A nuestro cuarto Y ya dejaríamos el episodio de hoy Mejor lo hemos visto Por favor Dale me gusta Y suscríbete ¿Qué tal? ¿Qué tal?